Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Mi nombre es Ander, de Firmete Estudente en redes sociales. Como ya sabéis, soy médico, entrenador personal, formulador para Enfi Nutrition y Efficient Science y bueno, hoy tengo este canal de YouTube y mi cuenta de Instagram para hacer un poco de divulgación científica y esto chicos es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy vengo a hablaros de uno de los suplementos que chicos, que más me gusta, ¿vale? Uno de los suplementos que más preguntas me hacéis a diario en mi cuenta de Instagram y uno de los suplementos que tiene un potencial brutal, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de mejora de nuestra salud. Así que estoy muy contento de hoy hablaros de la ashwagandha, ¿vale? Y lo que también estoy contento chicos es de, junto con este vídeo, poderos presentaros y anunciaros que Enfi Nutrition, Efficient Science y yo hemos creado, os traemos una ashwagandha con la mejor materia prima del mercado, ¿vale? Una ashwagandha de altísima calidad, que al final de este vídeo pues hablaré de ello y nada, anunciaros que ya está disponible, ¿vale? Me hace ilusión porque como os digo es un suplemento que me gusta mucho, que veo que tiene un potencial brutal. Así que bueno, antes de hablaros del suplemento, antes de hablaros del suplemento que hemos quedado, os voy a hablar con todo lujo de detalle de la ashwagandha, ¿sí? Mira chicos, aquí hay estos beneficios que seguro que en otros artículos veréis más. Yo os traigo, yo os traigo los beneficios que están más respaldados por la ciencia, ¿vale? Los, sí, los beneficios donde vemos que hay más evidencia científica y más estudios hechos, ¿vale? Estos beneficios son los que están más demostrados a día de hoy. Que mañana hay más investigación y hay más evidencia, pues será momento de hacer un nuevo vídeo. O quizás no, pero el tema es, este vídeo está basado en la ciencia actual a día de hoy, ¿vale? Así que vamos a ello. Voy a hablar, primero haré una pequeña introducción de los adaptógenos, ¿sí? Hablaré de cómo la ashwagandha reduce el cortisol, puede mejorar los niveles de testosterona, puede mejorar también el rendimiento deportivo, mejora la ansiedad, depresión y estado de ánimo, qué efecto tiene la tiroides y finalmente os presentaré el producto, ¿vale? Así que vamos al grano. Adaptógenos. ¿Qué son los adaptógenos? Pues los adaptógenos son sustancias que modulan nuestra respuesta al estrés, ¿vale? ¿Y qué es el estrés? Estamos sometidos a estrés continuamente, ¿vale? Por ejemplo, estés en el trabajo, estés en casa, has tenido una discusión, estés con un colega, también has tenido una discusión, has dormido poco, estás en déficit calórico y es un déficit calórico ya moderado, severo o llevas mucho tiempo en déficit calórico. Como he dicho, has dormido mal. Todo esto son causas de estrés, ¿vale? El problema, el problema no es tener una causa puntual de estrés, es estar sometido durante mucho tiempo a niveles altos y prolongados de estrés. Esto puede tener consecuencias para nuestra salud, ¿vale? Así que es importante gestionar bien el estrés. Y ahora estamos en una sociedad donde, si yo ahora mismo bajo a la calle y le pregunto a la primera persona, oye, disculpe, ¿usted está estresado o estresada? Y me diría, sí, muy probablemente me dirán que sí. Estamos en una sociedad donde todos vivimos permanentemente estresados. Probablemente, si a mí me preguntas, oye, ¿estás estresado? Yo probablemente te considere que sí, que estoy en una época donde hay bastante estrés en mi vida. Yo pienso que el tema del estrés, del ritmo de vida acelerado que llevamos, es algo que como sociedad nos deberíamos de replantear, ¿vale? Pero no estoy aquí para hablar de eso. Estoy para hablar de la asbaganda. Decir que la asbaganda no es la única forma de reducir el estrés. Pienso, muy importante, que los hábitos son claves. Si os gusta, comentad abajo y hago un vídeo hablando de hábitos para mejorar o para reducir el estrés. Hoy vengo a hablaros de la asbaganda, que obviamente es una herramienta que, como veremos, muy potente, ¿vale? Para controlar ese estrés. Así que voy a ello. La asbaganda, ¿cómo puede controlar ese estrés? Pues ese estrés puede causarnos niveles de cortisol elevados, ¿vale? De forma prolongada en el tiempo. Y estos niveles de cortisol prolongados en el tiempo, pues van a tener impactos negativos en nuestra salud. De hecho, la asbaganda reduce los niveles de cortisol entre un 17 y un 30%. ¡Guau! La reducción es muy significativa y pienso que es una herramienta muy potente. Esta reducción del cortisol, ¿qué nos generará? Pues nos generará un mejor entorno hormonal. Esta es la realidad y nos generará también una mejor sensibilidad a la insulina. Una mejor sensibilidad a la insulina. Y sabemos de la importancia de una buena sensibilidad a la insulina para el procesamiento de los nutrientes. Y para nuestra mejora de la composición corporal. Sabemos que la resistencia a la insulina es el sustrato fisiopatológico de mucha patología. Por tanto, mejorar la sensibilidad a la insulina va a ser clave. No solo para mejorar nuestro físico y nuestra composición corporal, sino para mejorar en general nuestra salud. Muy importante. Por eso, cuando he hablado de la asbaganda, no hablaba solo de un suplemento para mejorar nuestro físico. Sino que estoy hablando también de un suplemento para mejorar nuestra salud. Por eso me parece tan clave, ¿vale? Una reducción de los niveles de cortisol potencialmente puede ayudar a nuestro sistema inmune a funcionar mejor, ¿vale? Un aumento prolongado de los niveles de cortisol puede causar una ligera inmunosupresión, ¿vale? Si dejamos de tener estos niveles de cortisol elevados, pues ayudaremos a nuestro sistema inmunitario a funcionar potencialmente mejor. Que esto se traduzca en tener menos resfriados o en que la duración de los resfriados sea menor, aún no tenemos estudios que nos lo confirmen. Pero sí que sabemos que estas fisiologías, si reducimos el cortisol y teníamos un cortisol elevado, pues muy probablemente nuestra función inmunitaria mejore. Por tanto, me parece también una muy buena herramienta, ¿vale? Para mejorar nuestro sistema inmunitario. Y como he dicho, la reducción del cortisol mejora nuestro entorno hormonal. Sí, y esto se puede ver en que en hombres vemos que la asbaganda mejora la concentración de la testosterona. Es decir, aumenta la concentración de la testosterona entre un 5 y un 15%, ¿vale? Entre un 5 y un 15% es bastante. Quiero puntualizar, ¿vale? Porque cuando pensamos en aumento de la testosterona, pensamos muchas veces como en plan, ¡buah, me voy a poner súper grande o efectos suprafisiológicos! No, no. La asbaganda te va a causar este aumento de la testosterona siempre en rangos fisiológicos. Oye, no es despreciable, obviamente no tendrás unos efectos como si usaras sustancias anabólicas androgénicas. Eso está claro, ¿vale? Quien diga eso es muy reduccionista. Pero aumentar los niveles de testosterona, aunque sea dentro de los niveles fisiológicos, potencialmente puede tener beneficios. Pues quizás tener más líbido, responder mejor al entrenamiento con pesas, recuperarte mejor, tener una mejor predisposición sexual... Todo esto puede mejorar el aumento de la testosterona, ¿vale? Así que no es para nada despreciable. Y también quiero destacar esto. Fertilidad, ¿vale? Este es un problema de la sociedad actual. Cada vez los índices de infertilidad son más altos, ¿vale? Cada vez más las parejas jóvenes les cuesta tener hijos. Y esto es una realidad, ¿vale? La calidad del esperma en los varones de nuestra sociedad está disminuyendo. Esto es un problema porque debemos reproducirnos y creemos que la especie, pues, sigue adelante, ¿no? Y una de las estrategias para mejorar la fertilidad hemos visto que la asbaganda mejora la calidad seminal, ¿vale? Así que importante, importante y un efecto considerable. Así que a tener en cuenta, ¿vale? Rendimiento deportivo y rendimiento cognitivo. ¿Cómo la asbaganda lo puede influenciar? Pues bien, chicos, voy a deciros que hay estudios de mejora del rendimiento deportivo tanto en deportes de fuerza, ¿vale? En deportes primariamente aeróbicos como en deportes primariamente aeróbicos. Así que también a considerar. Sí que es verdad, chicos, que quiero deciros, quiero deciros que no hay tantísima evidencia de esto, ¿vale? Pero sí que es verdad, básicamente, porque también es una cuestión de tiempo de que se hagan más estudios. Pero quiero destacar que sí que la hay. Sí que se ha visto que evidencia que en determinados sujetos ha habido un aumento de rendimiento deportivo tanto en deportes anaeróbicos como deportes aeróbicos. Y si lo voy a pensar y lo analizamos con los demás puntos que hemos visto, pues chicos, un atleta que tiene menos cortisol probablemente es un atleta que se recupera mejor, ¿vale? Un atleta que tiene una mejor sensibilidad a la insulina es un atleta que procesa mejor los nutrientes, que muy probablemente tenga una mejor composición corporal, ¿vale? Un aumento de la testosterona podría también aumentar nuestro rendimiento deportivo, ¿vale? Así que como veis, como veis, estos factores que vemos aquí, ¿vale? Tendría sentido de que tuvieran un impacto positivo en el rendimiento deportivo, ¿sí? Y también, digo más, una persona que duerme bien, que tiene una mejor composición corporal, que incluso su sistema inmune funciona mejor, pues muy probablemente el rendimiento cognitivo también se vea beneficiado. Aquí sí que hay menos evidencia. Así como, por ejemplo, en la rodeola rosea sí que hay, que es otro adaptógeno, sí que hay más evidencia en rendimiento cognitivo, en la asbaganda hay menos. Pero hay algo y, bueno, y sumando todos estos efectos, pues para mí no se me hace difícil hipotetizar que puede haber un efecto positivo, ¿vale? Así que también importante. Chicos, efecto en la tiroides, porque me lo deciden y me deciden, pero yo soy hipotiroidea o tengo problemas de tiroides, ¿puedo tomarme asbaganda? La respuesta es que sí. Se ha visto que en casos de hipotiroidismo subclínico, ¿vale? Hipotiroidismo subclínico, la asbaganda mejoraba la función tiroidea. Y también, ¿por qué mecanismo fisiológico? Yo siempre, chicos, cuando analizo algo así, siempre me gusta pensar en el mecanismo fisiológico, porque la fisiología nos lo explica todo. La fisiología es el conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, por tanto, hay que pensar en la fisiología para poder entenderlo. ¿Y cómo nos podría mejorar, pues, la tiroides? Pues básicamente, nos lo puede mejorar reduciendo los niveles de cortisol, ¿vale? Primariamente, y luego otros mecanismos, pero vemos que la mejora de la tiroides es existente en casos de hipotiroidismo subclínico. Si eres o sois hipotiroideas, digo, hablo en femenino porque es más frecuente, es más prevalente en población femenina, y queréis empezar suplementación con asbaganda, siempre que estéis tomando un fármaco, pedid consejo a vuestro médico, que él es el que conoce vuestro caso de forma personalizada, ¿vale? Así que, importante también este mensaje que quede claro, que yo a veces doy por hecho que esto es así, pero no, quiero recordarlo, ¿vale? Vuestro médico es el que conoce vuestro caso de forma personalizada, debéis consultar con él. Yo os digo que en los estudios en personas con hipotiroidismo subclínico se ha visto que la asbaganda mejora la función tiroidea, y me parece esto muy significativo, ¿vale? Y chicos, el punto que me he estado a punto de saltar, y es un punto, ¡buah!, importantísimo, y un poco más y me lo salto. Por ejemplo, ansiedad, depresión y estado de ánimo. Nadie quiere hablar de salud mental, no gusta hablar de salud mental, no le gusta. Queda mal decir que vas al psicólogo, y yo pienso que es algo que deberíamos cambiar, porque así como puedes tener un resfriado, puedes tener también un resfriado de tu estado de ánimo. ¿Por qué no lo puedes tener? Puedes tener épocas donde tienes un bajón, donde quizás, pues, no estás bien. También debes poder curártelo. Si tienes un problema de salud mental, no tengas ningún problema en acudir a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra. Busca ayuda, ¿vale? Esto es muy importante. Lo único estúpido es seguir haciendo lo mismo esperando los mismos resultados. Si tienes un problema de salud mental, busca ayuda. Busca ayuda. Yo te animo a que lo hagas. Y de verdad, de verdad que hay que quitar ese estigma. Pero he dicho esto que me voy por las ramas. Asbaganda. ¿Cómo es mejor ansiedad, depresión y estado de ánimo? Muy importante. La asbaganda se ha visto que actúa, actúa en el sistema gabaérgico, ¿vale? Actúa sobre los canales de cloro, y básicamente el sistema gabaérgico es el sistema que reduce nuestro nivel de activación en el cerebro, ¿vale? Y esto se ha visto que puede tener un efecto positivo en las personas que tienen ansiedad. Ayuda, ayuda a bajar ese nivel de activación, ¿vale? Y que la persona esté más serena, mejora su sintomatología. Y también, pues, importante este efecto más inhibidor y más tranquilizante que hace sobre el sistema nervioso central. Y esto mejora la ansiedad, también mejora el estado de ánimo, y también mejora el descanso. El efecto ansiolítico, el efecto relajante, el efecto sedante, nos ayuda a una mejor inducción del sueño. Si tenéis insomnio de conciliación, de que os cuesta dormir al inicio, de que os vais a la cama y no tenéis sueño, pues el efecto, pues, ansiolítico de la asbaganda os puede ayudar a mejorar ese insomnio de conciliación, ¿vale? Así que, importante el efecto de la asbaganda en la ansiedad, en el insomnio y también en la depresión y en el estado de ánimo. En la depresión puede ayudar a mejorar los síntomas, ¿vale? En el estado de ánimo igual nos permite estar un poquito más alegres, más contentos. Y, para mí, me parece también importante decir que si estáis tomando medicación como inhibidores de la recaptación de serotonina, que costumbran a ser los más habituales en el tratamiento de la depresión, o estáis en la ansiedad con uso de benzodiazepinas u otros fármacos, preguntad a vuestro médico el uso de asbaganda, ¿vale? Importante que él conoce vuestro caso de forma individualizada. Yo os digo que la ciencia y que la evidencia de los estudios muestran que mejora todo esto, ¿vale? Así que pienso que es un suplemento que, para esas personas que estáis en una época muy demandante, con mucho estrés, pues os ayudará a múltiples niveles, ¿vale? Y pienso que el tema de tener un buen estado de ánimo hace que lo afrontemos todo mejor. Así que un suplemento que nos mejore el estado de ánimo, pienso que es un suplemento que, cuando lo necesitamos, es un suplemento muy útil y que nos va a dar mucha calidad de vida. Así que también a tener en cuenta. Y, finalmente, voy a hablar del producto, ¿vale? Pero, antes de nada, deciros cómo tomarlo, qué dosis, tiempo, qué protocolo, ¿vale? La dosis sería entre 10 y 60 miligramos de huitanoloides, ¿vale? Los huitanoloides es el componente principal, es el principio activo de la asbaganda, ¿vale? Tenéis que pensar, por ejemplo, si tenéis una cápsula de 500 miligramos y un 5% son huitanoloides, pues tiene un 25 miligramos de huitanoloides, ¿vale? Y debéis pensar que la dosis está entre 10 y 60 miligramos de huitanoloides al día. Los comprimidos, por ejemplo, de nuestro suplemento, ¿vale? Vienen en 500 miligramos, con una concentración de más de 5% de huitanoloides, por tanto, serían unos 25 miligramos de huitanoloides. Pienso que es una concentración buena para empezar, que con eso, con una cápsula al día, ya es una buena dosis, y es una dosis donde podemos empezar con la asbaganda, ¿vale? Este sería la dosis, luego, momento del día. Como habéis visto, es un suplemento que nos reduce el nivel de activación, por tanto, yo lo recomendaría, por ejemplo, antes de irnos a dormir, por la noche, más relajados, ¿sí? Y luego, por situaciones específicas y tal, de momentos de estrés puntual y cositas así, ya, pues bueno, habría que analizar cada caso, pero yo, de forma general, os recomendaría por la noche. Os va a ayudar a considerar el sueño y, pues tendrá el efecto de que vais a estar más relajados, ¿vale? Así que, por la noche. Y luego, la duración. Duración. Chicos, mirad, voy a ser muy sincero. No hay estudios, ¿vale?, de, por ejemplo, de personas durante 10 años seguidos tomando asbaganda. No los hay, no los hay. O sea, ¿qué se ha visto? Que de forma prolongada, en estudios de 2-3 meses, no había efectos secundarios, ¿vale? Yo, más allá de recomendaros algo, ya sería un poco de mi percepción de lo que yo pienso. Yo pienso que un uso continuado, ¿vale?, no tendría por qué tener efectos secundarios. Pero, pero, esta es mi opinión. ¿Qué dice la evidencia? Pues los estudios están entre 8-12 semanas. Yo voy a recomendar lo que me dicen los estudios que no ha causado efectos secundarios, que es 8-12 semanas de suplementación con asbaganda, ¿vale? Y luego, pensadlo, si es un suplemento que nos ayuda a modular el estrés, pues una vez hemos terminado esa época de estrés, pues quizá tendría sentido, pues eliminarlo, y, bueno, intentar, pues con los hábitos y tal. Y luego, si volvemos a tener otra época de estrés, tenerlo a mano porque sabemos que es una herramienta que nos ayuda, ¿vale? Y finalmente, presentaros el producto que tenemos. Básicamente, es la asbaganda de Fishing Science, ¿vale? La materia prima es KSM-66, ¿vale? Básicamente, podéis buscar este laboratorio en internet, ¿vale? Y veréis que es la asbaganda con más evidencia científica. Es decir, que más estudios se han hecho usando la asbaganda KSM-66. Por tanto, los resultados que tenemos en los estudios son resultados que se han obtenido usando esta materia prima. Por tanto, queríamos la materia prima más segura, que nos garantizara mejores resultados y la materia prima con mejor calidad. Así que, lo hemos comprado en el laboratorio del KSM-66, ¿vale? Que es para que nos entendamos como el nombre comercial de la asbaganda que hacen este laboratorio. Así que, si lo queréis buscar en internet, KSM-66, veréis que no hay trampa ni cartón. Transparencia es la mejor materia prima del mercado. Como he dicho, es una asbaganda simple, mejor materia prima del mercado. Vienen comprimidos de 500 miligramos. Y nada, chicos, eso es todo, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Como veis, cargadísimo de información, ¿vale? Voy a dejar las referencias en la bibliografía. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, comentaros, comentar, darme vuestro feedback, que es importantísimo para mí. Y si, oye, os animáis y decís, oye, pues quiero probar la asbaganda por eso, por lo otro, pues ya sabéis que en Enfinutricion tenéis una asbaganda de primerísima calidad. Y también quiero deciros que, siempre que hablamos de suplementos, primero me gusta dar toda la información y luego incitar al espíritu crítico de si realmente lo necesitas, ¿vale? Plantéatelo, plantéatelo. Si realmente lo necesitas, perfecto. Si no lo necesitas, perfecto también. Mi objetivo, darte información, incitar al espíritu crítico. Y nada, chicos, como he dicho, espero que os haya gustado, espero haber aportado valor y un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!